La realidad es que muy fácil podríamos llegar, si le sumamos a los 707, yo creo que haríamos fácilmente al millón de pensamientos que está perdiendo y que la municipalidad tiene que ser realizada. Por eso, el día de hoy, yo quisiera, así que pedirles comprensión y apoyo. Yo sé que todos quisiéramos, como es una nueva administración, pues vayamos con nuestras solicitudes, vayamos con nuestras necesidades y ellos tienen la obligación de hacer. Definitivamente nosotros estamos conscientes que tenemos el compromiso, debemos de trabajar, pero quiero, quiero el día de hoy, y que ustedes se vayan muy, muy claro en cómo está la situación del municipio. A las personas, a las personas del caso urbano, a nuestras alcaldesas, del caso urbano, a nuestros alcaldes auxiliares, les quiero pedir una oportunidad. Hoy, ya están las personas que quieren venir a manifestar en contra de nosotros los rebeldes. Y se los digo, a nosotros todavía nos quieren con los bancadores, así estamos llegando. A nosotros nos pasa cuando se compra unos cuantos huevos y nos van a ir a meter en la jaula, donde ya están los ojos, se los digo, así estamos nosotros. Estamos asustados y las personas ya quieren venir a manifestar. Yo me pregunto, y les pido que le digan a las personas, ¿por qué no vinieron a manifestar cuando estaban vendiendo cantidades de servicio de alma? ¿Por qué no vinieron? ¿Por qué hasta hoy quieren venir a ganarnos más a nosotros? Claro, de cosas de responsabilidad, vendieron 160 servicios de agua. Y hoy acabamos de detectar que a algunos les dieron el agua sin un patador. Eso es un verdadero problema que ustedes y nosotros lo vamos a tener que hacer. Gracias.